Dolor, te amo Tu adiós me dio Y también mató en mí La ilusión aquí en mi corazón Llevo una herida cruel Que no podría cerrar Nunca jamás dolor Te amo Adiós, amor Te puedo decir Ya no hay rencor En mí Solo hay dolor Aquí en mi corazón Llevo una herida cruel Que no podrá cerrar Nunca jamás dolor Te amo Quise amar Quise amar Amar de verdad Y solo recibí Tu falsedad Nunca jamás Nunca más volveré a querer Como a ti te amé Aquí en mi corazón Aquí en mi corazón Llevo una herida cruel Que no podrá cerrar Que no podrá cerrar Nunca jamás dolor Te amo 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 Aquí en mi corazón llevo una herida cruel Que no podría cerrar nunca jamás Dolor Tú me amó 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 Gracias.